Ven a celebrar el Día de Reyes a Brasería Los Álamos y pon la guinda para terminar estupendamente estas navidades. Y no te olvides de reservar tu mesa. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Brasería Los Álamos, buena forma de empezar el año. ¿Qué tal, cómo están? Imagino que ya preparando este final de año, preparando la entrada a próximo 2017. Pero vamos a ver qué tiempo vamos a tener porque es muy importante en fines de semana, sobre todo como este, en los que tantos desplazamientos va a haber. Vamos a empezar comentando la situación meteorológica. Tenemos un potente anticiclón que ha migrado, se ha trasladado desde las Azores, desde el archipiélago de las Azores. Y está ahora mismo centrado en Centro Europa, precisamente. Va a seguir así hasta como mínimo el lunes. Así que estabilidad asegurada. Estabilidad que, entre comillas, desgraciadamente se va a traducir en estas nieblas que van a persistir. Heladas matinales también, allí donde no haya niebla, heladas que además pueden ser importantes. De todas formas, en cualquier caso, la noche del sábado al domingo, mucho cuidado porque esas nieblas pueden ser generales, sobre todo en altitudes inferiores a los 600 metros de altitud. Pero parece ser que el domingo podrían desaparecer o irse retirando a lugares más recónditos. La explicación es porque nos entraría una masa de aire más fría y, paradójicamente, ello haría que la inversión térmica, que es la que favorece estas nieblas, comenzase a desaparecer y podrían desaparecer esas nieblas de gran parte del territorio. Eso sí, las heladas comenzarían a ser noticia, valores por debajo de 5 y 6 grados bajo cero, sobre todo en zonas altas, nada que, por otra parte, no sea extraño para la época del año. Ni precipitaciones, eso sí, ni vientos. La estabilidad, las nieblas y el sol en los lugares altos van a ser la tónica este fin de semana. Y nos despedimos con un refrán que dice que niebla en diciembre, lluvia o solano viene. Les deseamos una feliz entrada al próximo año, les esperamos en 2017 en este espacio meteorológico, así que feliz año nuevo a todos ustedes. Brasería Los Álamos, os desea un feliz 2017.